Hola, soy Carla Herrera para André de Cocoa Tree que puedes encontrar en Iconos Magazine y esta es la parte 2 con Pamela porque el otro día yo me quedé con las ganas de contaros a todos, era muy importante empezar a hablar de los camps porque estamos en plena época de camps, pero en realidad de lo que yo quiero hablar es que conozcáis a esta mujer tan maravillosa que tiene una trayectoria tan larga en el mundo de lo que es el aprendizaje y de ayudar a todos los niños, sobre todo los que están aquí en San Pedro Sula evidentemente, con todas sus dificultades. ¿Qué tal Pamela? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, recordándoos a todos, estamos con Pamela Matamoros aquí en el Centro Deductiva. Cuéntame, ¿hace cuántos años empezaste con la aventura de la enseñanza? Ok, pues mi aventura con la enseñanza empieza hace ya 18 años, más o menos, bastante tiempo, cuando yo empiezo desde que soy en la universidad, empiezo a conocer lo que es el mundo de las escuelas, a trabajar en las escuelas y a ir viendo cómo hay ciertos chiquitines que a veces ocupan ese empujoncito, ese empujoncito. Entonces ahí fui descubriendo yo no solo mi vocación, sino que mi pasión también por el aprendizaje. Y fui estudiando cada vez más alrededor del aprendizaje hasta que pues logré... Pero en un principio, ¿en qué empezaste estudiando? Porque cuando dices que empezaste en la universidad, tranquila, en la universidad, ¿qué fue lo que estudiaste primero? ¿Tu carrera inicial en qué fue? Mi carrera inicial fue en psicología. ¿En psicología? Sí, y de hecho la escogí por eso. De acuerdo. Por poder ir alineando ese como inquietud que iba yo sintiendo hacia poder trabajar con niños que necesitaban esa ayuda extra. Entonces, dentro de la oferta que había aquí en Honduras, psicología era como la más alineada con una carrera afín a ese interés que tenía. Entonces fui sacando mi licenciatura en psicología y a la par siempre fui trabajando en escuelas, trabajando con chiquitos, dando atención personalizada a niños. Y así fui. Agarré de repente a un niñito, de repente mirábamos que el niño iba avanzando, entonces más personas se interesaron en empezar a trabajar conmigo. ¿Con niños más mayores, entiendo? O sea, por lo menos de cuatro añitos en adelante. Empecé, sí, con niños de edad preescolar. Preescolar a primer grado. Siempre alrededor del tema de lectoescritura y aprestamiento hacia la lectoescritura. Entonces así fui poquito a poco, construyendo no solo el currículum, sino que experiencia, que creo que es un punto fundamental, ¿verdad? Cuando uno va trabajando y va descubriendo, ok, me funcionó esto con este niño, pero tal vez con otro no. Y así uno se va armando herramientas a través de la experiencia. Y así fui, hasta que ya un día pues decidí emprender. Y hace 11 años, aquí en septiembre cumplimos 11 años, tengo ya lo que es educativa como tal. Donde empecé primero yo sola y después más personas se fueron uniendo a mi equipo. Y donde ahora pues ya tenemos un equipo de alrededor de 10 personas que trabajan conmigo. Y donde estamos pues en esta pasión por el aprendizaje. Tratando de ayudar a niños durante el año escolar a que sean exitosos y a que descubran su potencial de aprendizaje. Bueno, eso es algo que yo utilizo bastante, ¿no? Lo del apoyo escolar. Hoy en día además vas conociendo cada vez más, ¿cómo te digo? Fallos que tienen los niños, la madre quiere que lea. Esa es una típica, que es lo que has dicho tú, que es por donde empezaste. También quieres que tenga el motor fino desarrollado. Pero luego va a más, o sea que tú tuviste tu experiencia luego aquí en el Colegio Internacional durante muchísimos años. Y de ir cogiendo ayudas extraescolares con niño tras niño, montaste educativa, ¿no? Educativa, perdón. Una vez que montas educativa te das cuenta que llegan todo tipo de niños o te vas enfrentando con nuevos challenges, ¿no? Como digamos, donde vas teniendo de repente niños a lo mejor especiales, ¿no? Porque llegas a tener a lo mejor un niño que no hablaba tanto o que era un poco más introvertido. Y todo eso supongo que tú lo que tenías de apoyo de psicología te ayudaba un montón, ¿no? Entiendo. Claro, sí. Sí, a medida uno va año con año va descubriendo mayores retos y diferentes casos donde uno necesita mantenerse actualizado. No hay que parar de aprender cuando uno está en este campo para poder darle solución a todas las familias que necesitan ese apoyo. Incluso viste el tema de la inclusión, me has dicho. O sea, que ya empiezas a meter niños con diferentes patologías. Claro, porque voy tocando puertas de escuelas y no siempre se abrían. Entonces, me empecinó en estar trabajando, ¿verdad? En que este niño sí puede aprender. Si yo lo veo que aprende, tiene que aprender en la escuela también. Entonces, así fuimos también trabajando con un poquito de más escuelas y ya, gracias a Dios, hoy en día ya la inclusión es un tema que revibra por las escuelas. Antes no. Antes se cerraban muchas puertas. Bueno, ahora el gobierno lo apoya también muchísimo más, ¿no? Que nosotros hemos cubierto un par de entrevistas sobre ese tema. O sea, que también con el apoyo del gobierno se ha vuelto algo que ya nadie puede ignorar. Sí, ya las escuelas están más abiertas a hablar de inclusión. Y lo importante es no solo abrir las puertas, sino que también saber cómo hacer la inclusión. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber cómo orientar al padre, orientar al maestro, trabajar con el niño para que haya un progreso real. También yo creo que también ves más progreso quizás. Si a lo mejor es un autismo leve, 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 es diferente. O sea, es que ese niño puede acabar aprendiendo como cualquier niño y olvídate de inclusión. O sea, de repente no vas a ni darte cuenta que tiene esa patología, ¿no? O sea, creo que también hay grados de... Claro, sí. Y romper esas barreras y a veces esos estigmas que hay de que, ah, con la etiqueta ya el niño es frenado en una escuela. Y muchas veces hay niños que, como menciona, con la ayuda adecuada no hay un diagnóstico que los detenga. Y entonces, ¿todas las clases estas extracurriculares son siempre de uno a uno? O sea, ¿las habéis hecho siempre personalizadas de tal manera que tú tienes a un alumno o has ido haciendo ya cosas grupales? Generalmente es individualizado, es uno a uno. Y partimos siempre de una evaluación con un niño para saber realmente qué es lo que necesita. Poder brindarle un plan y poder hacerle un seguimiento adecuado. Entonces, generalmente es uno a uno. Habrá en algunas situaciones donde podemos armar algo grupal, depende de la necesidad de cada niño. Y después, hace seis años, si no me equivoco, es cuando te lanzas a la aventura de lo de los pequeñines, ¿no? Y eso es lo que sí tienes por las mañanas, que has ido haciendo más días cada vez, ¿verdad? Sí, hace seis años, por la misma necesidad que uno va viendo de que, ok, si a este niño yo le hubiera empezado a trabajar desde antes. Entonces corremos las edades de nuestros servicios y comenzamos con el programa Pequeñines, donde ya vienen niños que de repente ocupan estimular habla y a veces vienen con un diagnóstico y no era el adecuado, solo necesitaba un poco de estimulación y el niño voló tranquilo. Entonces por eso ampliamos nuestros servicios y empezamos ya a dar lo que es la estimulación por las mañanas para poder ofrecer servicios a niños a partir de menor edad y empezar a observarlo desde más chiquitos. Bueno, pero esto es una escuela de estimulación temprana realmente enfocada en eso, estimulación temprana, porque esto no es como una guardería donde vas, dejas al niño y te olvidas, o sea, aquí hay un horario donde lo dejas por la mañana y lo recoges a las dos, tres horitas, ¿no? Sí, es hora y media, de hecho, de hora y media, entonces le da la oportunidad a los niños de experimentar esa separación de los padres, socializar. A veces niños que no tienen hermanitos en su casa o primos vienen aquí a tener su primer encuentro con otros niños, a trabajar lo que es el lenguaje, lo que son áreas de motricidad fina, de motricidad gruesa y a empezar a estimularse sensorialmente. Y estos niños es dentro del aula y también fuera en el jardín, ¿no? Porque hacen todo tipo de cosas. Yo me acuerdo que Rafaela se lo pasaba a pipa y entró con, que tendría dos añitos, ¿a partir de qué edad? Sí, tenemos el programa a partir de un año, entonces ya cuando los niños empiezan a caminar ya se vienen para aquí. Y no tienen que estar pochi trained, evidentemente, o sea, que eso ya llega después, a los tres añitos o por ahí. Sí, la verdad que nosotros apoyamos mucho lo que es la estimulación adecuada, que cada niño lleva su ritmo. ¿Dirías que tiene que ver con la teoría del Montessori, o sea, con la técnica Montessori? Sí, adoptamos mucho de lo que es Montessori, porque creo que sí es bastante sistemático, es bastante orientado al ritmo que lleva cada niño y al interés de cada niño. Y eso es bien importante. No uno ponerles una estructura, sino que ver a partir de dónde ellos están, cómo uno les puede dar ese andamiaje para que den ese siguiente paso. ¿Cuáles son sus fuertes y dónde a lo mejor está más retraído o no hace tanto y entonces ya le empiezas a trabajar las distintas áreas que vas viendo que necesita el niño? Claro, sí, y a tenerle paciencia a ese proceso. Todos los niños van progresando, si uno les da el apoyo adecuado, ahí va. ¿Ahora más o menos cuántos niños tienes en tus clases de la mañana? Ahorita el número oscila de 7 a 9 niños. ¿Te parece perfecto? Eso es perfecto. Es, porque es bien personalizado. Somos una instructora con 3 niños, más o menos. Entonces, sí, ahorita estamos, digamos, ya al máximo, porque el espacio no es muy grande. ¿Y tu alumno más mayor de las clases particulares que ofreces ya de apoyo extracurricular, qué es la edad? Es ya 18 años, porque ya ofrecemos también lo que son tutorías. Entonces, si alguien ocupa una tutoría de química, una tutoría de matemáticas, viene y se le da la tutoría. O sea, que es realmente amplio, porque esto es casi pre-universidad. Sí, 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 sí. Bueno, ya lo habéis oído. O sea, que aquí lo que hay es un espectro enorme de opciones que tienes, sobre todo para dar apoyo extracurricular a tus hijos. A mí me parece fundamental dar ese tipo de apoyo. Para mí es muy importante siempre fijarme en lo que me van diciendo las profesoras y no ignorarlo. Si te dicen que tiene que trabajar más el motor fino, trabájalo, porque si no, el año que viene la que va a estar pagando el pato eres tú, tu niño y tú. Porque es muy frustrante ver a tu hijo frustrado y pensar que ha sido porque tú has decidido no hacer nada en vacaciones o durante el año incluso. Yo me acuerdo que cuando entró el año pasado Bosco al cole, me dijo la profesora inmediatamente que estaba retrasadísimo a nivel motor fino. Y en la primera parte del año, en vez de tener tanto deporte extracurricular, le tocó meterle al motor fino. Pues me hubiera gustado tener el verano y haberlo hecho, pero en ese momento ni me lo habían dicho, ni me había fijado. Y son cosas que uno siempre tiene que estar encima. Hablar mucho con los profesores que tienen durante el año. Y bueno, sobre todo saber que existen sitios como Educativa para poder dar ese apoyo y que nunca es tarde. Ya habéis oído a que hay niños desde uno o dos años hasta los 18 años. Yo me acuerdo la primera vez que vi en la entrada una especie de banner que tienes ahí con pines de todos los alumnos que tienes. Me quedé completamente anonadada porque yo venía con Rafaela y eran solo nueve o siete niños. Y decía yo, Dios mío la cantidad de niños que tienen aquí. Así que por aquí ha pasado muchos de los pequeñines de San Pedro Sula. Y más para que yo realmente me parezca importante que tengáis una noción de que aquí hay este tipo de apoyo. Y es un apoyo maravilloso, ¿verdad? Bueno, gracias Pamela por la entrevista. Ya sabéis dónde la podéis encontrar. Podéis ver las redes sociales, seguirles por Instagram. Y sobre todo estar informados de que un sitio como este sí existe aquí en San Pedro. Y es una ayuda impresionante. Bueno, sobre todo decir que cuando son tan chiquitines a mí me gusta que sea algo tan personalizado. ¿Sabes? Hay veces que mandan a niños a la guardería y yo sé que todas las madres no pueden estar viniendo a recoger y a dejar. Pero realmente el servicio que te ofrece Educativa es un sitio como cuidado donde van a tratar a tu niño como si fuera una tía, una prima o la abuela de la familia. Es algo realmente que viene del corazón y se nota. Bueno, pues nada, soy Carla Herrera para Under the Cocoa Tree que puedes encontrar en Iconos Magazine.